Vamos a continuar siendo las 8.34 minutos de la mañana. En esta ocasión le doy la bienvenida a una gran amiga y periodista. Vanessa Calviño está con nosotros justamente. Vane, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos para hablarnos sobre una investigación que tardó cerca de 36 meses en realizar acerca del tema migratorio por Darien. Vanessa, bienvenida, para que nos cuentes un poco sobre qué motivó esta investigación y la experiencia que fue realizarla y, por supuesto, esos datos importantes que toda la población panameña debe conocer. Bienvenida. Tienes que activar el micrófono, por favor. Ahora sí, la tecnología. La tecnología que casi nos sobrepasa. Mil gracias, Elisbeica, por tenerme en tu programa, al igual que Álvaro, pero, por supuesto, a toda la audiencia que sintoniza a esta hora. Yo no puedo desvincularme de la narrativa de hace escasos minutos. Se hablaba de la economía, del tema del trabajo, de la falta de oportunidades quizás. Y eso me hace reflexionar también en algunos hallazgos que encontramos dentro de la investigación que se hizo sobre el tema migratorio irregular. Claro, porque si bien quizás el foco central lo tienen los migrantes irregulares, no podemos desvincular la relación que existe con las comunidades que están alrededor de este flagelo. Es decir, las comunidades de personas originarias, propias del lugar, que han visto sus economías mermadas, no de ahora, sino hace muchísimos años atrás, con básicamente economías de subsistencia que les dan quizás para lo básico para alimentarse. En algunos casos, el producto de este flagelo migratorio han entrado en economías ilegales o irregulares. Y eso es importante también decirlo. Y por supuesto que esto quizás lo estamos viendo en la actualidad, pero va a tener repercusiones mucho más fuertes en un par de años. Entonces, pues sí, queríamos comentarles acerca de este estudio. Han pasado ya casi 36 meses desde que se inició un estudio acerca de la migración irregular y la desinformación. Hay problemas bien puntuales que no se pueden resolver en solitario y que quizás la gente lo comprende como un concepto, pero no lo hemos aterrizado. El primer problema y el que nos compete hoy es el tema migratorio. El tema de la migración irregular es un problema que no se puede atender de manera individual. Es decir, necesita de la voluntad de todos los países que intervienen en estas rutas, que no me gusta llamarlo ruta, pero en estas rutas irregulares, tanto como países que originan la migración, como países que son de tránsito, y finalmente los países que intervienen como países de destino, esos países a los que la gente aspira a llegar. Otro tema que no se puede abordar en solitario es el cibercrimen. Lo traigo a población porque hace escasos días vimos que se pasó una ley que me parece muy bien, porque definitivamente Panamá estaba rezagado con el tema de legislar sobre el ciberdelito o el cibercrimen, pero realmente tenemos que entender el alcance de este tipo de delitos, porque todo lo que se ha derivado, las consecuencias de las tecnologías de información, tampoco pueden ser abordadas en solitario por parte de un país. Necesitan también de compartir información con otros países y nosotros tenemos que entender ese tema. Otra de las problemáticas globales que tampoco se puede abordar en solitario es el calentamiento global. Yo creo que esto nosotros lo hemos venido conversando y las personas, por más que intenten hacer cosas muy puntuales, que son importantes, porque no digo que no sean importantes y son relevantes, definitivamente lo que haga yo particularmente como Vanessa Calviño, no solamente tendrá un impacto si se le suma también lo que hace Lisbeca, lo que haga Panamá, lo que haga Costa Rica y así sucesivamente. Entonces es importante entender que este estudio se enmarcó, digamos, en un ambiente multidisciplinario. Se aplicaron encuestas, se hicieron entrevistas y además se hicieron análisis de documentos, así como también se evaluaron las redes sociales y las respuestas de lo que había dentro de las narrativas de redes sociales. Se encontraron hallazgos muy importantes, Lisbeca, que te pudiera compartir, como por ejemplo el crimen organizado se inserta dentro de las narrativas para captar víctimas de tráfico y de trata de personas. Algo que realmente quizás se podía calcular, pero no de la manera como lo hacen. Realmente manejan con maestría las redes sociales, saben exactamente a qué grupo apuntar. Y creo que nosotros, al igual que las organizaciones criminales transnacionales, que están manejando de una manera a nivel de experticia las redes sociales, nosotros también deberíamos tener personal y darle la oportunidad, por supuesto, al personal que está formado en esa rama para que pueda abordar la problemática desde este año. Don César Ruiloba tiene comentarios por acá. Sí, saludos Vanessa y felicito este tipo de investigaciones y de estudios. Bueno, si nos pudieses concretizar el objetivo fundamental del estudio, ¿cuáles son los objetivos fundamentales y concretos? ¿Y a qué hallazgos lograron arribar? Escuché el concepto de desinformación y cuando yo empiezo a reflexionar sobre la desinformación, obviamente que hay muchas variantes allí. Y desinformar, bueno, yo pudiese decir algo en desconocimiento de algún hecho, estoy desinformando, pero sin dolo, sin como un error ya. Pero también hay gente que desinforma porque quiere implantar una mentira o una narrativa específica, una media verdad. Pero me gustaría saber qué objetivos fundamentales buscaba o buscó el estudio y las conclusiones que llegó. Ok, vamos a lo primero. ¿Cuál era el objeto de este estudio? Bueno, resulta que este estudio responde a un trabajo de grado del doctorado que acabo de culminar, que se llama Investigación para la Comunicación, es el título del doctorado o del grado. Y responde a la preocupación que sentimos porque cuando empezamos a estudiar, pues pensamos, obviamente la ciencia es importante, pero la ciencia solamente va a recobrar una importancia real si está en función de la gente. Nosotros al ver la realidad que se vive en el Darien, que muy pocos la conocen realmente, porque para conocer la realidad de Darien, tú tienes que haber estado en el terreno, no te lo pueden contar, no puede ser a través de que hayas leído un informe, tú tienes que haberte quedado allí por lo menos una semana para poder entender las dinámicas, entender el sufrimiento y ver cómo se contrapone la parte humanitaria, la parte de seguridad. Entonces, realmente, porque es un tema que rebasa quizás nuestras expectativas cuando nosotros no lo hemos vivido realmente. Entonces, el objetivo básicamente era generar una campaña para desincentivar la migración irregular a través del Darien, llámese por el paso en tierra firme o llámese por el Pacífico o por el Caribe, por cualquiera de las rutas a través del Darien, era desincentivar. ¿Por medio de qué? Por medio de una operación de información, una campaña de información que alertara a las personas sobre los peligros reales que iba a enfrentar. ¿Por qué razón? Cuando nosotros empezamos a practicar las encuestas que se practicaron en cuatro momentos a lo largo del año 2023, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas decían que estaban desinformadas, que si ellos hubieran sabido a lo que se iban a enfrentar, jamás hubieran tomado esa decisión. Entonces, nos dimos cuenta que el hecho de estar desinformados era una de las razones que los motivaba a ellos a emprender el viaje. ¿Qué sucede? Empezamos, bueno, ¿dónde se puede establecer? ¿A través de qué canales podemos hacer? ¿Cuál es el público objetivo? El público, bueno, los que estamos en temas de comunicación, sabemos que podemos establecer diferentes blancos de audiencia según los objetivos que queremos conseguir. Pero el principal para nosotros era el migrante irregular. ¿Por qué razón? Porque hay un número incierto de personas que sí han quedado en la selva del Darien. Hay un número que jamás se va a conocer de personas que perdieron la vida producto de caídas, producto de caídas de árboles, producto de que se los llevó la corriente de un río, producto de que fueron abandonados a su suerte, producto de que tuvieron un ataque cardíaco y su cuerpo no resistió los embates del clima, producto de la deshidratación, producto del ataque quizás de animales e incluso producto del crimen organizado que indiscutiblemente no podemos decir que no porque las autoridades ya han reconocido lo que sucede en el Darien. Así que eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Así que bueno, ese era el objetivo, tratar de reducir un poco la cantidad de personas transitando por el Darien. una expectativa un poco romántica porque desde el principio sabíamos que esto no iba a tener un impacto a corto plazo y que el hecho de intentar disuadir a la gente no podía ser una situación que se tomara cuando estás a la boca de la selva. Ya cuando estás en el área de Necoclí, en el área de Urabá, en el área de Tapsurro, en esas áreas que están contiguas ya para tomar tu lanza, ya la decisión está tomada. Entonces la idea era un poco apelar a la diplomacia para que esta información llegara a los países del sur. Es decir, por ejemplo, Brasil. Nosotros tuvimos una reunión, fuimos a una investigación de campo en Brasil, auspiciada por la OIM y pudimos ver cómo se trabajan con los migrantes irregulares en Brasil. Pero también había que hacer el esfuerzo de información en Ecuador. Ecuador hizo un esfuerzo propio de ellos a través de la Cancillería. Sin embargo, no tuvo un impacto quizás como ellos lo esperaban. Pero esto es un tema de no acabar. Esto es un tema que nosotros no podemos atender solamente desde el punto de vista de seguridad, sino que dentro de las recomendaciones, a lo que preguntas es trabajar y apuntar un poco más a la parte diplomática. Es tratar de buscar un consenso, llegar a acuerdos con los países que intervienen en el proceso migratorio y reúne. Licenciada Ana Matilde Gómez, ¿tiene alguna reflexión sobre el tema que estamos abordando con la licencia Calviño? Sí. Sí, gracias. Bueno, además de saludarla y celebrar esa iniciativa, que aunque es particular, individual, por su trabajo de grado, tiene una repercusión importante para la colectividad. ¿Qué cercanías ha tenido o qué acercamiento este estudio como para que sea útil para también no solo países expulsores, sino Panamá, que es país de tránsito, con toda la problemática que esto conlleva, para que el insumo que usted ha recogido sirva a las autoridades? ¿Ha habido algún tipo de proximidad, algún tipo de acercamiento, interés? Bueno, la verdad es que eventualmente nosotros vamos a estar publicando un documento que esperamos que las autoridades lo reciban a bien, porque está hecho desde un sentimiento genuino de un reconocimiento del trabajo que ha hecho Panamá, porque uno debe ser crítico de las cosas que nosotros no hemos logrado. hemos recibido en el camino dos críticas muy fuertes a través de unos informes por parte de algunos grupos internacionales de derechos humanos y creo que Panamá ha quedado muy mal parada, sobre todo porque quizás no salió a explicar debidamente dichos informes. Siento que Panamá en muchos casos está maniatado porque no cuenta con información suficiente para abrir esos procesos puntuales y entonces queda en entredicho el país en términos generales. Realmente, pues sí, nosotros vamos a estar publicando un documento para hacer las recomendaciones. Otro de los hallazgos que yo considero que es importante, retomando un poquito la pregunta del licenciado Ruilova, es también el alcance que tienen las redes sociales. Nosotros tenemos que tener personas que gobiernen o las autoridades que estén conscientes de los alcances que tienen las redes sociales. Eso es indiscutible, ya la gente lo sabe. Vieron todas las movilizaciones y todo lo que se dio a través de redes sociales en diferentes meses, noviembre, en abril, en marzo del año pasado cuando vimos una serie de protestas que fueron movilizadas y canalizadas a través de redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosísima, si las sabemos utilizar. Y nos brindan a nosotros un panorama internacional e incluso una perspectiva de lo que va a venir en diferentes temas. Entonces, creo que nosotros no debemos rechazar la tecnología y debemos condenarla. Muy por el contrario, debemos aprender a utilizar estas herramientas para poder generar productos que nos ayuden a... Yo no quisiera utilizar el término vaticinar, pero sí quizás adelantar lo que pudiera suceder y entonces ir un paso adelante para poder brindar soluciones a tiempo y no soluciones que ya vengan producto de un desgaste y que hayan generado o abierto heridas que no debieron haberse abierto. Vanessa, otra cosa. El acceso. ¿Tú tuviste acceso libremente a los migrantes o tú estuviste acompañada con la seguridad? Te pregunto porque eso también a veces de alguna manera contamina la muestra, ¿verdad? Tú como investigadora sabes que es muy difícil conseguir que un migrante, que en algunos casos, y eso lo habrá podido detectar tu estudio, escapa de manera solapada, viene huyendo de un régimen que le persigue o viene bajo circunstancias muy delicadas de su vida. O sea, digo, ha habido casos como el entierro en cemento de un oficial del ejército de Venezuela, etc. O sea, hay casos de extremo violación de derechos humanos. ¿Cómo conseguiste la apertura? ¿Dónde tuviste acceso a ellos? Bueno, recordemos, y tengo que ser 100% honesta, obviamente, como debe ser, yo trabajaba en el Servicio Nacional de Fronteras. Entonces, sentíamos la presión permanente del crecimiento de uno a dos de la migración irregular. Hoy entraban 1.500, al día siguiente entraban 3.000, al día siguiente entraban 6.000, y así se iban duplicando las cifras. Dentro del fenómeno se detectaron otros aspectos importantísimos, que era cómo la mujer iba aumentando en número también la migración. Y esta mujer, por supuesto, traía consigo niños. Eso, a mí particularmente como persona, me generaba muchísima angustia, muchísimo ruido. Ver los casos particulares de gente abandonada, ver cómo en medio de una jungla la gente saca su lado salvaje, y por eso es que en algún momento nosotros tipificamos esto como una jungla, porque realmente es un momento de supervivencia. Es o vive él o vivo yo. Entonces, muchas personas, incluso familiares tuyas, son abandonados porque ya tú no puedes. Nosotros vimos casos de niños que eran dejados por sus madres, bebés. O sea, no estoy hablando de niños de 12 años, no, bebés, que fueron dejados al pie de un árbol porque ya los padres no podían más porque eran tres, cuatro chiquillos y los abandonaban en medio de la selva. Entonces, realmente se desdibuja completamente el ser humano y en ese carácter, digo, me imagino que, pues, por ser madre, no sé, por características propias, realmente me generó muchísima preocupación. Nosotros empezamos a hacer una encuesta, la avalamos con la Universidad de Panamá porque recibimos el aval de la Universidad de Panamá y fuimos orientados y acompañados por la Facultad de Comunicación y la Vicerrectoría de Postgrado de Investigación en todo el proceso de investigación para validar los instrumentos, para establecer la metodología y, obviamente, nos acercábamos a las personas para hacerles la pregunta en carácter de civiles porque, obviamente, yo soy civil. Entonces, es generalmente las que aplicamos las encuestas que somos mujeres y fue de manera voluntaria. ¿Ya no trabajas en el servicio? Trabajando en el Servicio Nacional de Fronteras, pero, bueno, mi investigación ha continuado. ¿Y tuviste que financiarte sola la investigación? Sí, financiamos. Tengo que reconocer que la OIM me ha ayudado en algunos puntos en particular. He contado también con la colaboración de amigos que les ha apasionado el tema porque, realmente, la migración irregular es un tema que te apasiona. Yo muchas veces me levantaba en la madrugada pensando en qué cosas se podían hacer, en por qué esta situación se da. Ahora ya hay nuevas rutas. Nicaragua está capitalizando sobre este negocio triste porque es un negocio triste que responde a problemas estructurales de los países que están al sur, de una deuda que se tiene con Haití, de una situación de seguridad en Ecuador y, bueno, la situación que por todos es conocida en temas de Venezuela. Son problemas estructurales. Y yo siempre digo que, aunque nosotros veamos la migración de una manera distante, nosotros no sabemos en qué momento, producto de la corrupción, Panamá podría caer en una situación como esta. Y esa es una de las principales preocupaciones que yo tengo. Hay que entender estos procesos. Estos procesos no salen de la noche a la mañana. Esto responde a un desgaste producto de los niveles de corrupción que en algún momento tiene un país y que luego entonces vemos años después las consecuencias de lo que hoy hablamos pero no combatimos. Son distintos factores. En efecto, corrupción pudiera ser uno de ellos, pero hay otros factores que también inciden y definitivamente, por ejemplo, lo mencionaste al inicio, el calentamiento global con sus manifestaciones de cambio climático también es una variable que fuerza al desplazamiento humano, el desplazamiento forzado. Y se mezclan entonces las cosas. Y el crimen organizado capitalizando y los países con baja institucionalidad o bajos niveles de institucionalidad donde permea muchísimo la corrupción facilitan esos entornos. Pero hay un drama humano espantoso, definitivamente. Y bueno, esperaremos que se publique el resultado de tu estudio que debe ser muy interesante también para los organismos internacionales que están operando en la región y que están observando en la región y que necesitan esos insumos y que, pues, ojalá sea fuente de conocimiento, información y data, o sea, data, información numérica, cuantificable, medible, que permita hacer al alcance con otro tipo de investigaciones más profundas también, ¿no? Felicitaciones y enhorabuena por tu nuevo grado académico. Siempre una mujer que se supera es una familia que progresa y una sociedad que avanza, ¿no? Muchas gracias. Satisfacen mucho. Solamente me gustaría agregar que las decisiones en materia migratoria deben ser coherentes y no debemos tener, digamos, temor de tomar decisiones con respecto a eso, aun que en su momento la decisión no sea la más atinada porque en realidad el fallar en algunos casos nos da a nosotros una perspectiva mucho más amplia de una solución o de acercarnos a una solución de un problema que es realmente multidisciplinario, multidimensional y que requiere de la suma de voluntades de muchísimos países. Solamente quisiera, pues, decirles que el día 26 de noviembre voy a estar presentando el trabajo en la Universidad de Panamá junto con una exposición fotográfica de esos momentos y de esa problemática que ha venido el Darien. Recordar que Darien forma parte de Panamá, que la presencia del Estado es valiosísima para ellos y es necesario que pongamos nuestros ojos en Darien a pesar de que en términos de potabilidad electoral no sean, no ranquen y no disfruten de la codicia de los políticos. Entonces, sí me gustaría que de una vez por todas miráramos al Darien como es, es una reserva hermosa, debería ser el orgullo de Panamá y es nuestro deber proteger no solamente por nosotros sino por las próximas generaciones. Mil gracias por haberme recibido, estoy agradecida. Lizbethika, Álvaro, Ana Matilde, Ruloa, mil gracias por haber tenido esta conversación. Qué orgullo, Vanessa, escucharte. Felicidades, por supuesto, y felicitaciones por esta gran investigación que has estado desarrollando. Vamos a estar muy pendientes de la presentación, por supuesto, para acompañarte por allá. Gracias por tu tiempo y nosotros continuamos por acá con más. Gracias, Vanessa. Vamos a actualizarnos en temas desde Chiriquí. Hay noticias desde Chiriquí y regresamos para despedir el noticiero.